Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Agradecer a la Presidenta Nacional la organización de estas jornadas. Agradecer a Lali toda la vida aquí en Alzheimer, en Palencia, compañera y amiga de trabajo. Y la apuesta sobre todo, como muy bien decía, por el mundo rural. Los servicios hay que llevarlos allí donde viven las personas. Y en este caso, Castilla y León es una comunidad eminentemente rural. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros tenemos 2.248 municipios y solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes. El resto es mundo rural. De ahí la importancia que encuentros nacionales como este se celebren en nuestro mundo rural. Que se vea la realidad de las personas que viven en nuestros pueblos, que viven en nuestras villas, que viven en nuestros municipios. A las que hay que atender y a las que hay que dar servicios. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Ese es el compromiso que tiene el presidente Mañueco. Ayer en las Cortes, precisamente, se aprobaba la ley del blindaje de los servicios públicos. Que lo que apuesta, que lo que hace, es elevar a rango de ley los distintos servicios sociales, sanitarios, educativos, que se prestan en el mundo rural. Para que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso, tengan igualdad de oportunidades en el acceso de esos servicios. Servicios de calidad, servicios punteros, servicios referentes a nivel nacional. Precisamente, hace unos minutos, la Asociación de Directoras y Gerentes sacaba el informe sobre la inversión en políticas sociales, en educación, sanidad y servicios sociales, de los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas. Castilla y León es la comunidad que más porcentaje de su presupuesto destina a estas políticas sociales. El 65% del presupuesto de la Junta de Castilla y León va destinado a sanidad, va destinado a educación, va destinado a servicios sociales. Muy por encima de la media de España, que se sitúa en torno al 58%. Ese es el esfuerzo que hace este gobierno y eso no se puede realizar sin la colaboración de las entidades del tercer sector, como en este caso las asociaciones de familias de enfermos de Alzheimer, sin escuchar sus demandas, sin atender a lo que ellas nos van solicitando, no solo desde el punto de vista económico. La colaboración con las diferentes entidades de Alzheimer aquí en Castilla y León son de 6,6 millones de euros en el último año. Pero como decía, no solamente en el ámbito económico, sino también en lo que la presidenta reclamaba de somos específicos, somos específicas. Nosotros apostamos por un modelo de atención centrada en la persona. Eso significa darle a cada persona lo que nos demanda, darle a cada persona lo que nos pide, lo que ellos necesitan. Que puedan permanecer en sus domicilios a través del programa A Gusto en Casa, por ejemplo, implantado en el medio rural donde esas personas son atendidas en sus propios domicilios, donde esos domicilios se adaptan a las necesidades que ellos tienen. Eso nos ayuda a fijar población, nos ayuda a que esas personas se puedan quedar en su casa, pero también nos ayuda a que haya profesionales que presten esos servicios en el mundo rural, incorporando las nuevas tecnologías. Precisamente aquí en Castilla y León, con las federaciones de Alzheimer, con los fondos europeos, apostamos por introducir todas esas novedades tecnológicas que ellos nos demandaron, que ellos quisieron implantar en los diferentes centros para poder atender mejor a las personas. Ese es nuestro objetivo, esa es la línea en la que desde luego vamos a seguir trabajando, esa es la línea en la que vamos a seguir reivindicando al Gobierno de España una financiación justa. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque a nosotros, a las entidades, en el fondo lo que nos preocupa son las personas, y en este caso las personas de Castilla y León. Así es que agradeceros el trabajo que realizáis, agradeceros Lali, el trabajo que venís realizando durante todos estos años. Es una entidad referente en Castilla y León, en Palencia, y estoy segura que así va a seguir siendo. Muchas gracias. 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 Gracias.